Otra acción que ustedes atendieron el día de ayer, Coronel, fue una atención en el Hospital San José del Guaviare. Entendemos que se presentó una situación con un menor indígena que al parecer había querido, no sé, no recibir una atención médica. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, se trató, es un caso especial, particular, diría yo. Se trata del acompañamiento para el restablecimiento de los derechos de los menores, niñas, niños y adolescentes, especialmente de estas comunidades indígenas. Fue llevado por parte de nuestras unidades de infancia. Y posteriormente, ya estando en el hospital, este menor se da a la huida, se sube en un árbol y correspondió con bomberos y demás. Hacer una serie de maniobras para persuadir al menor que nuevamente volviera a recibir la atención médica porque no lo quería realizar. Se trata de un menor indígena consumidor de químicos como el pegante Boxer. Y de igual forma, la idea con el centro asistencial era restablecer sus derechos y enviarlo a la ciudad de Villavicencio para que allá le hicieran el proceso de desintoxicación y le permitieran que nuevamente pudiera restablecerse sus derechos como población vulnerable y como menor de edad, especialmente de estas comunidades indígenas bastante afectadas. ¿Estuvo en riesgo en algún momento la vida de este menor, coronel? Sí, claro, por supuesto, al punto de que al subirse al árbol y al intervenir las unidades de bomberos y demás para tratar de bajarlo del árbol, pues el riesgo era que este menor al estar en forma negativa al apoyo y ayuda que le estaban brindando las instituciones para que se restablecieran sus derechos, pudiera lanzar del árbol y pudiera generarse una situación que a la postre podría afectar más la integridad de este menor. Entonces, de manera cauta, fue que se logró persuadir para que él de manera voluntaria, inclusive, fuera bajando poco a poco del árbol y restablecerle los derechos. ¿Y él estaba recibiendo una atención médica por el tema del consumo o alguna otra enfermedad? Básicamente era por el consumo sistemático del químico, tanto que está haciendo a estas comunidades como es el pegane, que conocemos popularmente como el bóxer. Sí, muy bien, pero afortunadamente pues este niño pudo ser rescatado entonces por los trabajadores del hospital y también pues el cuerpo de apoyo que estaba atendiendo esta situación. Pues muy bien, coronel Dalmiro Eras, estaremos muy pendientes, atentos a otras situaciones que podamos informar de manera oportuna. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Marandúa. Gracias, Laura, al equipo de trabajo del medio periodístico y recordar de manera especial, ante toda esta serie de vicisitudes, la droga que está afectando a estas comunidades indígenas, a nuestros niños, niñas y adolescentes, NUCAC especialmente, corresponde en un gran porcentaje a este químico fatal, a este pegante que todos conocemos como bóxer, para que por favor las empresas que expenden este tipo de químicos, las ferreterías y demás establecimientos de comercio abiertos al público, tengan en cuenta y puedan ejercer un control mucho más expedito en el tema de la venta de este químico, inclusive en aras de ayudar a las comunidades, diría yo que los ferreteros y demás comerciantes que expenden este tipo de elementos de químicos, deben también poner un grano de arena y ejercer un poco más un control espérito en la venta de estos. Tan es así que he dispuesto que nuestras unidades policiales verifiquen en cada una de las ferreterías que tengan un listado para poder determinar a quién le venden este tipo de artículo, indicando nombre, número de cédula, dónde reside, teléfono, con el objeto de mirar a ver la continuidad con la que compran este tipo de productos químicos y mirar profundamente a ver si de pronto detrás de eso no hay una especie de mafia que está generando algún tipo de inducción de estos menores para desarrollar algún tipo de actividades irregulares, ilegales. ¿Esa medida ya fue compartida o socializada, coronel, con los comerciantes de las ferreterías? Sí, se hizo un puerta a puerta por parte de las unidades de policía judicial nuestras, por parte de infancia y adolescencia. Estos sitios abiertos al público se les entregó un listado el cual deben tener de manera permanente, vuelvo y repito, Laura, con el objeto de establecer unos controles en la venta de este producto. Si bien es cierto un producto que puede ser comercializado de manera normal, sin ningún tipo de restricción, pues nosotros tenemos que elevar los niveles de control al punto de saber quién compra, qué cantidad compra y con qué frecuencia compra. Vuelvo y repito, para poder establecer a ciencia cierta que no se trate de algunas personas inescrupulosas que están generando algún tipo de incidencia para el consumo de este químico y generar una farmacodependencia, por decirlo así, de estas comunidades y ellos poder detrás de eso hacer esas actividades ilegales. Esos controles ya están, yo los voy a seguir haciendo con las unidades de infancia, policía judicial y sí le pido el concurso a todos los establecimientos abiertos al público que expenden este tipo de químicos para poder minimizar este impacto negativo en nuestras comunidades de los niños, niñas y adolescentes, especialmente los indígenas. Pues una muy buena iniciativa, la de proponer este control de venta, que es básicamente lo que pueden hacer los comerciantes y verificar justamente esa frecuencia, identificar a algunos compradores frecuentes y quiénes son y a quiénes estaría de cierta manera llegando este bóxer, como lo decíamos. Pues coronel, una muy buena noticia en medio de esta lucha que hay para combatir el consumo de sustancias, especialmente este químico que afecta tanto a estos menores indígenas. Muchas gracias por esa información y estaremos muy pendientes entonces a estos resultados. Muchas gracias Laura, a ti y a la mesa de trabajo y a toda la audiencia y a los guabarenses. Un saludo especial. Gracias.